Bájense un poco del carro, dejen de estar mirándole el trasero a Daniel Novoa y pónganse a mirar realmente la realidad de Ecuador. Esta es la realidad de Ecuador, cerrado por extorsión. Sé que Carlos Vera está molesto, porque dice, admitir que por una opinión de The Economist, más propiamente de un periodista de esa revista, ya somos el nuevo narcoestado de América, es ser enemigo del Ecuador y acelerar su conversión en lo que no somos, ni queremos ser, ni vamos a ser. Dice Carlos Vera y vamos a desmenuzar, vamos a desmenuzar este comentario. ¿Saben por qué? Porque es necesario y yo lo quiero hacer. Y dice que no, que no le gusta este reportaje de The Economist porque esta no es la imagen de Ecuador. Claro que es la imagen de Ecuador. Claro que es la imagen de Ecuador. Hoy yo veía una imagen, un lugar, una tienda, la tienda típica, ¿no? Que tiene un cartel que dice cerrado por extorsión y dice de la gasca que esa no es la imagen de Ecuador. El que extorsionó no es el vecino, pidia porque quería ponerse una tiendita. Es que el torsionó es el del grupo de delincuencia organizada. El que extorsionó es parte del narco. El que extorsionó es el que te pidió vacuna y te dice págame dos mil dólares mensuales para que tú puedas seguir aquí trabajando. Y la persona de ahí adentro, que espero que esté bien, que espero que esté bien, que haya podido salir lo más rápido, ponle la visita, espero que esté bien, tuvo que poner un cartel que dice cerrado por extorsión. Una tienda cerrada con un cartel que dice cerrado por extorsión. Y tiene la cara dura de Carlos Vera de decir que esa no es la imagen de Ecuador y no es la que queremos. Que The Economist y este reportero cualquier cosita de The Economist, imagínate, es una opinión lo que dice. Porque ¿saben qué pasa? Carlos Vera no sale de su vehículo. De un vehículo que recuerden que el gobierno de Guillermo Lazo protestó porque no tenía aire acondicionado la camioneta y cómo le habían dado un carro destartalado a él, el gran periodista, y que probablemente ahora esté financiado también por el gobierno. Bueno, probablemente no, recibe 11 mil dólares mensuales, pero él no sale de su vehículo. Por eso ustedes ven los videos que todo el tiempo está haciendo, estoy con los videos, porque él no sale de su carro. Él no mira para el lado. Él jamás ha ido a Guayacanes. Que camine Carlos Vera por Guayacanes y que vea la realidad. Y se lo digo porque yo caminé. Toda mi carrera periodística en las calles, Guayacanes, en Samanes, en Alborada, en el Sur, en la Trinitaria, en el Guasmo, en Montesinaí, en Nueva Prosperina, en la entrada de la 8. Todo esto me lo conozco. Porque esos fueron los primeros años y no fue un año. Fueron cinco y más. Que hay que tener de verdad ovarios. Y pantalones, en el caso de mis camarógrafos y demás, para entrar a lugares como estos. Y viene Carlos Vera sentado en su carro a decir que esa no es la imagen de Ecuador. Cuando hay un cartel que dice cerrado por extorsión, ¿A qué punto llegamos? Y espero de todo corazón que la persona dueña de esa tienda, lamentablemente tengo que decir esto, que no esté ahí. Que haya podido salir de ahí. Porque la noticia siguiente, y no me la estoy inventando, ustedes la ven, es pusieron una bomba en una tienda, no sé qué. Mataron a una persona por no pagar la vacuna. Y esa es la realidad del Ecuador. Y viene Carlos Vera, y viene una radio, y viene a De La Gasca a decir que esta no es la realidad. Bájense de la nube donde están. Bájense de los privilegios que tienen. Bájense un poco del carro. Dejen de estar mirándole el trasero a Daniel Novoa, y pónganse a mirar realmente la realidad de Ecuador. Esta es la realidad de Ecuador, cerrado por extorsión. Tanto así, que nos tiene tan extorsionada la vida, que el propio extorsionador, mayor extorsionador político que hay, es Daniel Novoa. Daniel Novoa te dijo, págame el 15% de IVA, y te voy a dar seguridad. Dígame si eso no es extorsión, cuando no hay seguridad. Dígame si eso no es extorsión. Que el pobre, pobre, pobre de los pobres tiene que pagar el 15% de IVA. ¿Quién es el mayor extorsionador que tenemos ahora? Impresionante. Impresionante. El mayor extorsionador que tenemos en el país es Daniel Novoa. Es su gobierno. Es su gobierno, porque te está pidiendo desde el día uno tu voto a cambio de nada, a cambio de muerte, a cambio de violencia, a cambio de mentiras. Entonces, dígame, si a nivel mundial no se tiene que ver Ecuador como exactamente lo que han convertido estos últimos gobiernos en un país precarizado, en un país violento, en un país donde el narco ya hizo su casa. Señores, no mientan más. El gran extorsionador en este momento es el propio gobierno de Daniel Novoa. Y lamentablemente hay como cerca de 18 millones de ecuatorianos que no pueden decir bueno, que cierren este país. Porque el sentir de todo el mundo es como que pana, cierren esto. Cierren esto porque me están extorsionando. Me están manipulando. Me están mintiendo. Me están mintiendo. Te dijeron que en diciembre iba a haber corriente. Están esperando que llueva. Porque no tienen nada. No tienen los suficientes megavatios para esto. Te están extorsionando. Te están engañando a través de la mentira. Señores, te están extorsionando a través de la mentira. Lo están haciendo. Y vienen a decir que no. Y viene Carlos Vera. Al que sí le pagan 11 mil dólares. Que no va a tener nunca, nunca, que pasar por un cerrar su negocio ni nada. Aunque hace rato deberían hacerlo. Pero bueno. Nunca va a pasar por esto. Que tiene la libertad de caminar por su barrio en San Borondón. Probablemente porque, claro, tiene plata, porque tiene seguridad, porque tiene carros blindados. Y los demás cerrando por extorsión. Los demás muriendo. Los demás en cementerios. Los demás acumulando también tristezas.